El segundo punto del orden del día es la proposición presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida de Ampliación del Colegio Alfonso Camín y el Instituto de Roces. Tiene la palabra el señor secretario. Bien, pues la proposición propone lo siguiente. En propuesta de acuerdo al Pleno de Alimentamiento de Gijón-Sixión, a través de la presente propuesta de acuerdo, insta al Gobierno Municipal a, primero, exigir a la Consejería de Educación del Gobierno del Principado de Asturias el inicio urgente de las obras de ampliación de las aulas de educación primaria del Colegio Público Alfonso Camín, poniendo fin a la instalación y el uso de los barracones en el centro educativo. Dos, exigir a la Consejería de Educación del Gobierno de Verdunado de Asturias el compromiso de ampliación del IES Roces, fijando proyectos, plazos e inversión. Tres, establecer contacto con el tejido asociativo del barrio, con el objetivo de identificar otras carencias o necesidades relativas a equipamientos públicos que puedan derivarse del crecimiento de la población en general y del crecimiento de la población escolar en particular. Y hay unas enmiendas de decisión, si pueden, la primera de sustitución del primer punto uno, que sería exigir al Gobierno de Asturias la aprobación de una modificación presupuestaria de al menos de la misma cuantía, 379.000 euros, que estaba reflejada en el proyecto de presupuestos para las obras de ampliación de las aulas de educación primaria del Colegio Público Alfonso Camín. Enmienda de adición, después del punto uno, sería exigir a la Consejería de Educación de Asturias el proyecto de ampliación e inicio de la obra y plazo de ejecución en un plazo máximo de 12 meses y una última mina de adición al punto tres relacionado por parte del Ayuntamiento de necesidades de equipamientos a 10 años vista a partir de los datos de estadística, viviendas, etc. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Castaño. Como ustedes seguro que saben, el barrio de Roces, que está situado en el distrito sur del Consejo de Xixón, cuenta con dos centros educativos pertenecientes a la red pública del Principado de Asturias. El Colegio Alfonso Camín, que oferta estudios de educación infantil y de primaria, y el Instituto de Educación Secundaria de Roces, que oferta estudios de educación secundaria, de bachillerato y de formación profesional. La comunidad educativa de estos centros está formada fundamentalmente por estudiantes que residen en Roces y también por estudiantes de los barrios de Nuevo Roces, Santa Bárbara, Montevil y Contrueces, y también de las parroquias rurales de Cenero, de Porcello, de La Pedrera, de Ruedes y de Leorio. El crecimiento en concreto de la población del distrito sur durante los últimos años, se ha pasado de 53.000 habitantes en el año 2000, por los datos que hemos consultado, en torno a 60.500 en el 2013, ha hecho que se aumentara la matriculación en estos colegios y después, a continuación, en el instituto. Y ello llevó a la Consejería de Educación a comprometer, en los años 2013 y 2014, obras de ampliación que dieran respuesta a la necesidad de espacio en ambos centros. Pero, a pesar de los compromisos adquiridos que llegaron a tener consignación presupuestaria, en la actualidad solo se han ejecutado las obras correspondientes a las aulas de educación infantil del Colegio Alfonso Camín, no contando siquiera con proyecto, las obras de ampliación relativas a educación primaria, también en el colegio, y las obras de educación secundaria y formación profesional en el Instituto de Roces. Además, a los incumplimientos en el Alfonso Camín, a los que he hecho referencia, se ha unido, en este caso, en el caso del Alfonso Camín, a estos incumplimientos han provocado la instalación de barracones para cubrir la necesidad de espacio. A esto se ha sumado este año el anuncio por parte de la Consejería de Educación de que no sería posible asumir la ampliación del Instituto de Roces y, en su defecto, estaba prevista la instalación de barracones. Como ustedes seguro que saben, esto generó un amplio rechazo, un rechazo inicial por parte del claustro de profesores y de la Asociación de Padres y Madres, que pronto fue respaldada por otra serie de instituciones y de organizaciones, algunos de cuyos representantes nos acompañan hoy en el Pleno, y aprovecho para saludarlos, como el Movimiento Social por la Escuela Pública, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Sichón, Estudiantes Progresistas, el Sindicato de Estudiantes o SUATEA, además de algunos partidos políticos que ya hemos hecho público nuestro apoyo a estas movilizaciones y que, por ejemplo, se concretaron en parte de estas iniciativas en la entrega, creo que de 3.000 firmas, hace muy poco tiempo, manifestando el rechazo a la instalación de estos barracones y exigiendo la ampliación. La proposición que nosotros traemos aquí hoy se trata de que este Pleno se una a ese movimiento y manifieste con un objetivo común, que es la reivindicación de las obras de ampliación del colegio y del instituto del barrio, renunciando a medidas coyunturales que no supongan una apuesta estratégica por los centros educativos de cara a los próximos años. Vamos a aceptar también la enmienda que presenta Sichón, si puede, y ya el poco tiempo que me resta señalar que también en esta proposición se incluyen obligaciones o demandas para el propio ayuntamiento, no solamente para la consejería. Y es en relación con la dotación de recursos y de equipamientos a esta zona que, como he dicho anteriormente, ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años. Gracias, señora Castaño. Señor Fernández Arasola. Gracias, señora Caldeza. Vamos a votar favorablemente a esta proposición. Compartimos la preocupación social existente por la necesidad de espacio en el Colegio Público Alfonso Camín y en el Instituto de Arroces, y que han llevado a la consejería de Educación a la instalación de barracones en el primero y a denunciar su intención de hacerlo en el segundo. Lamentablemente, no estamos hablando de algo aislado, sino de que hay más centros educativos asturianos en esta situación. Necesita el Colegio Bustilio y Doviedo. Una medida excepcional y de carácter temporal que acaba dilatándose en el tiempo y puede convertirse en práctica habitual debido a la falta de previsión y planificación que ha caracterizado la consejería de Educación en los últimos años. No parece que esta sea la mejor forma de apostar con una educación pública y de calidad. Pero, además, no hay excusa para ello. No es una situación que les haya pillado de imprevisto, puesto que si algo relativamente fácil de planificar son las necesidades educativas de un barrio o de una ciudad, especialmente cuando hablamos de secundaria. Basta con analizar la evolución creciente de las matriculaciones de los colegios adscritos o hacer unas simples proyecciones demográficas. Tampoco sirve escudarse en la falta de recursos económicos. En los presupuestos del Principado del año 2013 y 2014 se consignaron partidas presupuestarias para ampliar tanto el Colegio Alfonso Camín como el Instituto de Arroces. Sin embargo, tan solo se acometieron las obras correspondientes a las aulas de educación infantil del colegio. Las del Instituto, en teoría, iban a comenzar en el 2014, pero la consejería, en vez de ponerlas en marcha, anuncia que van a instalar barracones. No estamos solo ante una evidente falta de planificación, sino que, además, no hay voluntad política por parte del Gobierno del Principado de Asturias para solucionar estos problemas. Los barracones no son ninguna solución, son meros parches, y, por lo tanto, lo único que cabe es que la consejería cometa de forma urgente las obras de ampliación tanto del Colegio Público Alfonso Camín como del Instituto de Arroces. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la señora Cosme. Gracias, señora alcaldesa. Nosotros estamos de acuerdo con esta proposición. Compartimos esta preocupación y, por eso, nuestro grupo en el Parlamento asturiano hizo una interpelación al consejero hace unos días, presentándole precisamente todas estas cuestiones. La contestación fue, de momento, que se va a reorganizar en el Instituto de Arroces el espacio para poder sacar cuatro aulas más. Bueno, votaremos a favor, porque no vemos ningún ánimo por parte de la consejería de atajar el problema, ya que no hay ninguna planificación al respecto, a pesar de que tienen constancia y reconocen el crecimiento de la zona. Gracias. Gracias, señora Cosme. Tiene la palabra el señor Suárez del Folle. Bueno, pues, obviamente, nosotros vamos a apoyar la propuesta de Cielo Unidas sobre la zona de Arroces y la vamos a hacer porque en la Comisión de Bienestar Social, que es uno de los lugares de trabajo de este ayuntamiento, hicimos la propuesta y se aprobó de que el ayuntamiento, y en concreto la concejala, se dirigiera al consejero de Educación para pedir que se hicieran las obras. Un pronunciamiento público y esto lo que hace es remachar ese pronunciamiento. Digo que nosotros apoyamos esta proposición y hacemos esa enmienda que hacíamos porque también es cierto que a la gente de la comunidad educativa de los dos centros, fundamentalmente, a los dos, pero fundamentalmente al colegio, se le está diciendo que la obra no es posible porque no hay presupuestos y es culpa de quienes no apoyaron los presupuestos de los principales de Asturias. Eso es una verdad a medias y por eso nosotros decimos, si hay consignados 379.000 euros en los presupuestos, hágase una modificación presupuestaria, hágase un proyecto y ejecútese en el plazo de 12 meses. Eso es lo que planteamos con respecto al colegio de primaria de Roces. En cuanto al colegio de secundaria, al Instituto Roces, ahí el problema es de otra índole. El problema, por cierto, en el colegio de Roces, tres años van con barracones, no es una cosa de ahora, no surge ahora. Es decir, ha aceptado en principio por todo el mundo. En el Instituto Roces sí que surge el problema y hay un rechazo en principio a esta situación, pero claro, la situación que plantean en este momento no se sabe si es peor que la anterior porque lo que plantean es tabicar y dividir el centro. No se pueden expulsar en ese caso en la prórroga presupuestaria. Es evidente que es imprescindible que no vale solo con las declaraciones del consejero de Educación hoy en la prensa, sabiendo que este tema se iba a tratar aquí, de que intentaremos. No, no, se trata de que se comprometan, que hagan un crédito adecuado para hacer esa adaptación. Porque, además, el problema del Instituto de Roces no es el problema de habilitar cuatro aulas de cara al año que viene y un taller. El problema del Instituto de Roces es que, a medio plazo, es un instituto que va a estar sobresaturado porque desde atrás, desde primaria, viene la línea tres, la línea tres unidades de 75 niños y niñas por cada uno de los cursos y eso va a ser una necesidad. Por lo tanto, es imprescindible que de inmediato se aborde la situación que se plantea en esta zona. Y luego, claro, es terrible de un desarrollo urbanístico que se ha hecho en esta ciudad sin ningún tipo de equipamiento y que lo que ha generado es retos sin servicios de ningún tipo como está pasando en el caso de Roces. Gracias. Gracias, señor Suérez del Fuello. Señor Pérez. Gracias, alcaldesa. Mire, por ir directo al grano. Nosotros estamos de acuerdo con que se hagan las actuaciones necesarias para eliminar la construcción provisional, eso que acaban de denominar los barracones que hay en el colegio Alfonso Camín, para que no haya ninguna duda. Y que se haga o que se incorpore en la modificación presupuestaria en la prórroga del Principado de Asturias el dinero necesario para abordar esto. ¿Qué planteamos? Si es aceptada la enmienda de Sision, si puede, por parte de Izquierda Unida, en relación a ese punto, estamos dispuestos a que no tenemos inconveniente. Si planteamos una cuestión respecto a lo que dicen sobre el Instituto. Una cuestión muy menor, que entiendo yo. Ustedes dicen que se haga esto en el plazo máximo de doce meses y nosotros decimos que se haga en el menor plazo de ejecución posible, porque ninguno de esta sala creo que estamos en condiciones técnicas de señalar si una obra de estas características se puede hacer en dos meses, en seis meses o en quince. No lo sé, pero lo que sí queremos todos, creo, es que sea el menor plazo posible. Por lo tanto, nosotros lo que decimos es de acuerdo con esa parte y hagámoslo y pidámoslo de esa manera. Pero tengamos también en cuenta qué es lo que nos están diciendo. Yo, al menos, lo que conozco por parte de la dirección del centro es que la propuesta de reordenación de espacios que se están planteando en el Instituto parece que es bien vista como una solución intermedia mientras se aborda esta solución definitiva. Entonces, para ser directos, aprobación de la…, es decir, apoyo a la iniciativa que plantea Izquierda Unida, pero lo que pediríamos para ello es simplemente que se haga esa modificación en el texto que plantea la decisión si puede, que es tan menor como lo que acabo de decir, donde dice inicio de la obra y plazo de ejecución, un plazo máximo de doce meses, que se diga inicio de la obra y el menor plazo de ejecución posible, de acuerdo con lo que prevé el reglamento para enmiendas transaccionales que se vio aquí en este pleno recientemente. Lo que decimos es que en esta comunidad autónoma hay un gasto en materia educativa que nos gustaría que fuese mayor, como nos gustaría que fuese mayor el gasto en materia social y en algunos otros programas. Pero, con todo y con eso, esta comunidad autónoma ha ido incrementando el presupuesto en esta materia, como antes explicaba César González en la proposición sobre el tema de los programas de refuerzo escolar. Y creemos que hay que reforzarlo en áreas como Roces y que, afortunadamente, disponemos de compromiso para que eso se pueda hacer así. Si lo que se pretende con esta iniciativa, que entiendo que es eso, es que haya un refuerzo por la vía de que este pleno se manifieste, nosotros lo que decimos es que creemos que eso es positivo y que creemos que, para reforzar lo que tiene que ver con las modificaciones de la prórroga presupuestaria en el Principado, sería bueno también que ese compromiso se refleje con un acuerdo unánime, si es posible, de este pleno. Por eso pedimos que, en función de eso, se modifique este acuerdo. Gracias. Gracias, señora alcaldesa. Votaremos a favor también de esta proposición que presenta Izquierda Unida y también apoyamos la enmienda que presenta Si Son, Si Puede. Hemos de señalar que el Grupo Político Foro ya manifestó en varias ocasiones su disconformidad respecto a la instalación de barracones o módulos provisionales, que diría el consejero don Genaro Alonso. Y más aún, ya mostramos nuestra disconformidad a desmontar o hacer convivir el actual uso del antiguo colegio público Manuel Medina, para solucionar la falta de espacio del IERROCES. Y también mostramos nuestra disconformidad en su momento a derivar, como hicieron otros grupos políticos también, los alumnos y despensarlos a otro centro. En su momento, como se comentaba antes, ya se trató este asunto en la Comisión de Bienestar, Cultura y Educación. Se habló también con el director del centro, porque pretendían ocupar aulas del antiguo colegio Medina. Y contactamos y hablamos también con la Consejería de Educación. Parece que son unas obras que ya estaban presupuestadas en el 2014. Y es curioso que a nosotros se nos pida continuamente modificaciones presupuestarias y nos establezcan plazos para todo. Y ahora no es necesario establecer plazos ni cantidades. Parece ser también que, tras la reacción de cinco grupos políticos de SISON, se planteó enseguida otra alternativa, que, si no recuerdo mal, creo que desde SISON, si puede, no sé si fue el señor Suárez del Fuello el que habló en la Comisión de la posibilidad de utilizar el mismo centro y no poner barracones o módulos provisionales. Parece fundamental, como aquí se repite continuamente, atender las peticiones de los padres y madres, del AMPA, del Consejo Escolar. Y aquí los tenemos hoy presentes. Pues creo que también habrá que escucharles para otras cosas y para estos asuntos del IES Roces y del Colegio Público Alfonso Camín, que en el 2014, en septiembre de 2014, empezaron a funcionar esos barracones o módulos provisionales y siguen ahí provisionalmente, que ya tendrían que estar retirados. Y, además, obras que se hicieron de ampliación, que hay que recordar, del Colegio Público Alfonso Camín, que dejaron inacabadas por parte de la consejería, que no son competencia, aunque ya se abordaron cosas que no son competencia del ayuntamiento, pero que siga ahí con un problema la dirección del centro y esa comunidad escolar con las obras inacabadas de ese centro. Así que, si queremos, como continuamente decimos, una escuela pública de calidad, es fundamental también planificar la obra y no colocar a los niños en esos barracones. Muchas gracias. Gracias, señora López. Señora Castañón, el cierre del debate, entonces, si es posible, nos aclara estas cuestiones que planteaba el portavoz socialista para luego, a la hora de votar… Sí, alcaldesa, sin problema. Gracias. Bueno, de manera muy breve, en todo caso, entro en materia en relación con la propuesta que plantea el portavoz del Partido Socialista. No vemos la necesidad de esa enmienda transaccional. Estamos hablando de 12 meses. Nosotros hemos aceptado la propuesta de decisión, si puede, que entendemos que lo que quiere es incidir en la necesidad y en la urgencia de esa y no dilatar los plazos. En todo caso, bueno, sabemos también en este pleno que hacía una referencia yo creo que la señora… No recuerdo el apellido en este momento. López. Que en este pleno somos muy amigos y es verdad, que yo creo que tiene razón a poner plazos y entonces nosotros, bueno, pues en este caso, la enmienda de decisión, si puede, se señalan 12 meses y nos parece pertinente y la aceptamos. Por otra parte, estamos seguros que si la Consejería de Educación iniciara la obra y en vez de 12 meses tardara 14, no íbamos a abrirnos las venas probablemente nadie. En todo caso, yo creo que lo que estamos es ante la voluntad política de este pleno y su traslación al ayuntamiento… Ah, perdón, a la Consejería de Educación. Y yo, al contrario, ustedes apelaban a que hubiera un acuerdo unánime, pues apelo también a que, tal como lo estamos planteando, que yo creo que es como lo entendemos todos los grupos, salvo ustedes, pues se sumen a este acuerdo y haya una decisión unánime de este pleno. Gracias, señora Castaño. Se someta a votación la proposición. Con la enmienda de decisión se puede. Es así. ¿Votos a favor? Grupo Izquierda Unida, decisión se puede, Popular, Ciudadanos y Foro. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Grupo Socialista. Se aprueba por mayoría. Bien. La Junta de Portavoces acordó un debate con…